¡Retomando los controles! El poder de las mezclas En los días que pasan con tu ausencia Y a mi vida se extingue sin tu aliento En los días que pasan con tu ausencia Y a mi vida se extingue sin tu aliento No puedo resistir esta agonía Necesito que estés siempre a mi lado No puedo resistir esta agonía Necesito que estés siempre a mi lado Me muero, negrita, sin tu cariño Vuelve pronto, yo quiero Estar contigo Me muero, negrita, sin tu cariño Vuelve pronto, yo quiero Estar contigo DJ Luis Alonso Tsunami pega todo duro, al máximo Hoy no sé que te mancha Cada tarde de verano Así tú te alejaste dejando mis ojos En un mar de llantos Descarto cada mañana Y la nostalgia a mi lado Hace que busque refugio Pensando en tu amor A mi almohada abrazado Tu recuerdo se ha vuelto En mi vida una sombra Mi corazón te nombra Mi amor por ti no ha muerto Pensando en ti estoy Donde quiera que voy Vuelve pronto a mi vida Que sin ti nada soy Vuelve pronto a mi vida Vuelve pronto a mi lado Que estoy desconsolado Vuelve pronto que yo Sin tu amor me siento Tan triste y desolado Vuelve amada mía Que lenta es mi agonía Vuelve pronto a mi lado Vuelve pronto que sin ti aquí Ya no tiene sentido la vida La vida Tu recuerdo me persigue Como una sombra en mi camino Condena de a mi La condena D.J. Luis Alonso A mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste No quieres sufrir No quieres saber Un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciegos de pasión No vi Que escondía tu piel El amargo de este Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón está herido No quieres saber Ni un poquito de ti Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón muy herido No quieres saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Hoy me iré Me dejaré para siempre de ti Quiero cantar Y a clase Mezclas al estilo de D.J. Luis El menor Creando su propio estilo Para que aprendes Para que aprendas Para que aprendas Es verdad ¿Para qué voy a negar? Si tratara de mentir Si tratara de mentir Sería sufrir Es verdad Es verdad Como ave al despertar Sensaciones de volar Crecen más y más Te quiero más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Te quiero más y más Iker Leandro Recuérdame siempre A un recuerdo el día que te conocí Y al verte llegar Me enamoré de ti Que ni iba a imaginar Que una conversación Nacería este amor Que ni iba a imaginar Que una conversación Nacería este amor Desde aquel momento En que te conocí Yo solo pienso en ti En lo que sería Tenerte por siempre Solo para mí Yo que una vez Jurella no enamorarme Jamás así Llegaste a mi vida Y todo cambió Cuando te conocí Y solo vivo pensando en ti Mi amor Y solo paso recordándote Mi amor Y solo vivo pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y solo vivo pensando en ti Mi amor Y solo paso recordándote Mi amor Y solo vivo pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Al control de las mezclas DJ Luis Luis Cuando yo muera No quiero que lloren No quiero que llenen De flores mi cofre Cuando yo muera No quiero que estén tristes Ni halaguen mi nombre Cuando yo muera Cuando yo muera No quiero que lloren No quiero que llenen De flores mi cofre Cuando yo muera No quiero que estén tristes Ni halaguen mi nombre No llores mi vida Cuando llegue ese día Ante mi tumba fría Se fuerte mujer Porque en este mundo Desde que nacemos Al polvo volvemos Nadie eterno es Por eso todas las flores Y halagos Con todo cariño Muestra y no hay que estoy vivo Para saber Antes que yo muera Que si tuve amigos Por eso todas las flores Y halagos Con todo cariño Muestra y no hay que estoy vivo Para saber Antes que yo muera Que si tuve amigos Allá nos vemos Los que han sido buenos Los que han sido buenos Cerquita de Dios Cerquita de Dios Que de Dios goza en el cielo Cuando pienses irte No me digas nada Váyalo Sé que ya yo sé Que tú no me amas Lo máximo Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Ya no queda nada Cuando me engañabas Tú eres una falta Me hacía tu papel Me hacía tu papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Te arrepentirás Te arrepentirás Ese sufrimiento Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Tú sufrirás Tú sufrirás Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Lo voy a olvidar